Bueno, colección de somnicelerizo. Son cuatro figuras distintas. Confío en mi suerte, así que he comprado cuatro. Seguramente luego tenga que ir a comprar más. Vamos a ir abriéndolos. Está con celo por todos lados. Celo. Y el antirrobo ahí metido. El primero un sonido. 50% de posibilidades de ser sonido. Con sus anillos. Fantástico, el escenario que más quería. Voy a montarlo, que así se ve como es. Mejor lo muestro así y ya se montará. Porque me va a llevar un rato si no y no abrimos los otros. Vamos a ver el siguiente. ¿Qué? ¡Vamos! Bien, a mis rules. ¡La han decapitado! Pasemos al siguiente. Ah, por cierto. Así es como quedaría montado. Y el otro. Así sería. Veamos, este que contiene... ... 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